Bienvenido y bienvenida a esta práctica de meditación. Comienza por darte las gracias, porque estás dedicando un tiempo valioso para tu proceso de desarrollo interior. Gracias. 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 Date cuenta que dedicar este tiempo para ti es un acto de amor. Inhalar y exhalar. Inhala y exhala. Presta atención a tu cuerpo, a tu mente, a tus pensamientos, a tus sentimientos. Y permite que todo esto te acompañe. Permite que su movimiento natural permanezca en ti, sin evaluación, sin juicio y sin análisis. Ve cambiando gradualmente ahora tu atención hacia tu respiración. Descubre cómo estás respirando y síguelo haciendo de manera normal y natural. Toma conciencia cuando inhalas. Y toma conciencia cuando exhalas. Observa que al inhalar tus pulmones se llenan de aire y al exhalar tus pulmones se vacían. Y simplemente sé consciente de cómo al observar este proceso te vas relajando más y más. En ese estado de mayor relajación. Te voy a pedir que lleves tu atención a la región del pecho y del corazón. Siente cualquier sensación interna de esa zona. Con el poder de tu intención vamos a ir más allá. Dirige suavemente tu atención al latido de tu corazón y reflexiona sobre lo frágil y preciosa que es la vida. Date cuenta que se siente estar vivo, estar viva. Permite que los latidos de tu corazón te vayan sensibilizando con tu propia experiencia de estar aquí y ahora. Date cuenta que el corazón es la puerta de acceso a la compasión y al amor más profundo por ti y por todos los seres vivos. Todos vivimos con ciertas realidades de las que no podemos escapar. Desde el maravilloso y milagroso momento en el que fuimos concebidos empieza el irreversible proceso de envejecimiento. Empieza el proceso natural de enfermedad, de muerte, de separación. Estas son reflexiones muy poderosas sobre las que podemos meditar. Porque estas reflexiones abren nuestro corazón a las cosas que realmente son importantes. Dirige ahora todo tu amor, tu compasión y tu misericordia hacia tu preciosa vida. Date cuenta que a veces puedes ser muy crítico o muy duro contigo mismo. A veces resulta más fácil ser compasivo con los demás. Pero date cuenta que tú también necesitas de ser compasivo hacia ti. Aprovecha este momento para experimentar compasión contigo. Date cuenta que eres una persona con un amplio recorrido. A lo largo de todos estos años que tienes con vida, has sido feliz, has experimentado la alegría. Pero date cuenta que también has experimentado el dolor, la enfermedad, la angustia, el miedo, la separación. Y te voy a pedir que empieces a sentir. Las poderosas cualidades de la bondad, como el amor ilimitado. Como la compasión. Como la misericordia. Como la misericordia. Y quiero que lleves este amor equiparable con el sol, con las estrellas. Con la luna, con la luna, con el mar. Hasta tu corazón. Trata de sentir como este amor infinito. Acaricia tu corazón, tu piel, tu carne, tus huesos, tus células y toda la totalidad de tu ser. Siente la bondad y la compasión profunda por ti mismo, por ti misma. Reconoce y acepta con humildad. El ser imperfectamente perfecto que eres. Reconoce todas las dificultades que has vivido. Reconoce todas las dificultades que has vivido. Por comentarios. Por comentarios. Por acciones que no has comprendido. Por situaciones complejas. De enfermedad. De la pérdida de seres queridos. Y simplemente permite que esta energía inefable del amor vaya acariciando y sanando todas estas heridas. Tómate unos momentos para sentir esa energía espiritual en ti. Y repite mentalmente conmigo. Que pueda sentirme seguro o segura. Que pueda estar sana o sano. Que pueda mi cuerpo y mi mente estar bien. Que pueda estar bien. Que pueda estar en paz. Que pueda estar en paz. Repítelo con fe. Que pueda sentirme seguro o segura. Que pueda estar sana o sano. Que pueda mi cuerpo y mi mente estar bien Que pueda estar en paz Que pueda estar en paz Que pueda estar en paz Trata de sentir como se siente tu cuerpo Y como experimentas la vida Al abrirte a la compasión por ti mismo Por ti misma Quiero que sigamos ahora expandiendo El campo de la compasión A uno o a muchos de nuestros benefactores Papá, mamá, abuelos, tíos, amigos, maestros, mentores Y todas esas personas Que de un modo o otro Te hayan inspirado Te hayan ayudado Y repite conmigo mentalmente Que puedan mis benefactores Sentirse seguros Que puedan mis benefactores Estar sanos Que pueda El cuerpo y la mente De mis benefactores Estar bien Que puedan mis benefactores Estar en paz Permite que cada uno de ellos Vaya apareciendo en tu pantalla mental Cada uno de ellos Sintiéndose Seguros Sanos En paz Y trata de Sentir Cómo se siente expandir La compasión En tu cuerpo Y te voy a pedir Que vayamos más allá Sigue expandiendo Ese campo de la compasión A una O a muchas De las personas Que formen parte De tu familia De tus amigos De tu comunidad Permite que estas personas Aparezcan En tu pantalla mental Invítales A que aparezcan En esta meditación En esta meditación En este lugar seguro Que es tu interior Y repite conmigo Que puedan mis seres queridos Sentirse seguros Que puedan mis seres queridos Estar sanos Estar en paz Que puedan mis seres queridos Estar en paz Trata de observarlos Trata de observarlos Seguros Sanos Y en paz Y sigue expandiendo Y sigue expandiendo el campo De tu bondad A una O a muchas De las personas Neutras Conocidas 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 O extrañas Que puedan Las personas extrañas Sentirse seguros Sentirse seguros Que puedan Las personas extrañas Sentirse Sanos Que pueda el cuerpo Y la mente De las personas extrañas Estar bien Que puedan Las personas extrañas Estar en paz Permítete Que vayan apareciendo Estas personas extrañas Estas personas Que solo has visto Una vez O dos veces Esas personas Que observas En la calle En las tiendas Que puedan Estas personas extrañas Sentirse Seguros Sanos Y en paz Trata de sentir Cómo te sientes Al tiempo Que te expandes Junto con La compasión Trata de sentir Que el más Beneficiado O beneficiada De sentir compasión Eres tú Trata de sentir Cómo al incrementar La compasión Se incrementa Tu espiritualidad Y tu desarrollo Siendo consciente Siendo consciente De esto Abre ahora La posibilidad De expandir Tu bondad Tu amor Infinito Tu compasión A todas Las personas Con las que Tengas problemas Incluso con Aquellas personas Que sientas Que son tus enemigos Este puede ser Un grupo De personas Al que quizá Te parezca Difícil Incluso Hasta imposible Expandir Tu bondad Empieza En este momento Neutralizando El resentimiento Que sientes Hacia ellos Ve neutralizando La idea De que estas personas Tienen efectos Negativos Sobre tu salud Y tu bienestar Luego reflexiona Sobre el perdón Sobre lo que has Aprendido De esas experiencias Difíciles Del pasado En donde Estas personas Han estado Involucradas Y date cuenta Como tu frecuencia Se vuelve a conectar Con la compasión Descubre Descubre Que el miedo Que el sufrimiento Que la falta De conciencia Son raíces Son raíces Que te han unido Con esas personas Y ve abriendo Tu corazón Y tu bondad Y tu bondad A estas personas Dándote cuenta Que si te lastimaron En el pasado Fue por sus heridas Fue por sus malestares Fue por todo El dolor Que alberga Su corazón Y ve deseándoles Que encuentren El camino Que los conduzca A su propio corazón Deseales Deseales Con toda Tu alma Y tu fe Que logren Una mayor conciencia Y que transformen El miedo En amor Dirige lenta Y amablemente Tu compasión Hacia esas personas Con las que has tenido Dificultades Y repite Mentalmente Que puedan Las personas Con las que tengo Problemas de relación Sentirse seguras Que puedan Las personas Con las que tengo Problemas de relación Estar sanas Que pueda El cuerpo Y la mente De las personas Con las que tengo Problemas de relación Estar bien Que puedan Las personas Con las que tengo Problemas de relación Estar en paz Imaginalos 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 Visualizalos Seguros Sanos Y en paz Y trata de sentir Cómo te sientes Al haber Abierto tu corazón Para mandarles Esa energía Infinita De amor Que se encuentra Dentro de ti Muy bien Vamos a ir Vamos a ir más allá Dedica ahora Un tiempo Para recordar A los menos Afortunados Abre tu corazón A cualquier persona Que pueda estar Experimentando Dolor físico Y emocional Trata de imaginar A estas personas Imagina A las personas Que conoces Y a las que no Conoces Que están Atravesando Situaciones Difíciles O desafiantes Y quiero que Expandas El círculo De la curación A todos Los seres Que puedan Todos los seres Vivos Estar en paz Que puedan Todos los seres Vivos Que padecen Enfermedades Corporales O problemas Mentales Estar en paz Envía Toda tu bondad A las víctimas De desastres Naturales De la guerra A quienes A quienes padecen A quienes padecen Hambre O carecen De hogar Que todos Ellos Puedan También Estar en paz Envía 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 ahora Toda la bondad A quienes Experimentan Ansiedad Estrés Aislamiento Aislamiento Puedan Puedan Estar en paz Permite Que la energía De la bondad Sea tan Ilimitada Como el cielo Infinito Permite Que esta energía De la compasión Llegue a todos Los seres humanos Y a todos Los seres vivos Siente Como entra Y sale La compasión A todo Tu cuerpo Y como llega A todos Los seres vivos Grandes Pequeños Fuertes Débiles Visibles Invisibles Cercanos Distantes Nacidos O por nacer Envía Este inmenso Amor A todos Los seres De la tierra Del agua Del aire Expande Tu bondad A todas Direcciones Siente Como sanas Al hacer esto Siente Como te liberas Al hacer esto Que puedan Todos los seres Estar seguros Que puedan Todos los seres Estar sanos Que puedan El cuerpo Y la mente De todos los seres Estar bien Que puedan Todos los seres Estar en paz Inhala Inhala Exhala Exhala Visualiza A toda La tierra Escuela Llena Y rodeada De la energía Maravillosa De la compasión Trata Trata de observar Tu bella Tierra Escuela Incluso El sistema Solar Y mucho Más allá Que todos Podamos Estar en paz Inhala Exhala Exhala Siente Siente Como tu cuerpo Inhala Y exhala Siente Como todo Tu cuerpo Se va Despertando Al inhalar Y al exhalar Todo Tu cuerpo Como un organismo Completo Conectado Y total Y al ir tomando Más conciencia De tu cuerpo Ve moviéndolo Despacio Y con esa sensación De que todos los seres Puedan estar en paz Date las gracias A ti mismo Por el tiempo Dedicado A esta práctica De meditación Y sé consciente Que con ella Estás contribuyendo A tu salud Y a tu bienestar Inhala Exhala Y muy lento Y muy despacio Ve Abriendo Tus ojos 10 10 10 11 Gracias.